Hola, buenas noches Bienvenidos Un saludo cordial a quienes se conectan a esta hora Vamos a dar unos Un par de minutos mientras se conectan Algunas personas A nuestro en vivo de hoy Y arrancamos Vamos a tener Para esta oportunidad Este ciclo nuevo que iniciamos hoy Se trata de Vamos a empezar a leer los artículos Acerca de la tiroides que publico En el blog Si algunas personas no conocen el blog Y no han visto mis artículos El enlace aparece en la descripción Para que puedan Leerlos Hay temas bien interesantes Todos muy relacionados a la tiroides Vamos a dar entonces unos minuticos Quienes se conecten Les agradecería Me contarán Desde donde lo están haciendo Desde que ciudad de Colombia O de que país se encuentran Para que Podamos entonces Identificarnos Y saber En que En que lugar estamos En que lugar nos ven Y nos leen también Los artículos Los artículos que están publicados En el blog Pues están todos relacionados Con la tiroides Hay artículos bien interesantes Y para esta semana El artículo que vamos A tratar es Bajar de peso Teniendo hipotivirismo Ese es el tema Del artículo de esta semana Lo he publicado El viernes Y pues Trato de que los sábados Podamos hacer Este en vivo Para que podamos hablar Del artículo Quienes no han leído El artículo Pues lo vamos a leer En un momento Lo leo en un momento Y luego entonces Continuamos con preguntas Y respuestas Comento un poco Sobre el artículo Porque sé que hay dudas Frente A los artículos Después de leerlos Preguntas que me llegan A través de mensaje Privado Pero los vamos a resolver Cualquier duda O cualquier inquietud Bueno Vamos a darle un minutico Que sigan Entrando las personas Jairo Castillo Quienes no me conocen Mi nombre es Jairo Castillo Especialista en una técnica Llamada Biometabolismo lístico Que trata los temas De la tiroides Y los desequilibrios Metabólicos Causados por conflictos Emocionales Las personas Que están entrando En este momento Les quiero contar Que vamos a leer El artículo Que publiqué Esta semana En el blog Bajar de peso Teniendo hipotiroidismo Entonces Iniciamos leyendo El artículo Y luego Comentamos un poco Sobre él Y luego Preguntas Y respuestas Por parte Pues de ustedes Cualquier inquietud Que tengan Entonces Vamos a dar paso A leer el artículo En este momento Quienes no lo han leído Pues vamos a escucharlo Y quienes ya lo leyeron Pues vamos a contextualizarnos Un poco El artículo Se llama De esta semana Que fue publicado El viernes En mi blog Bajar de peso Teniendo hipotiroidismo Vamos a leerlo Y luego lo comentamos Y luego hablamos Acerca de él Una de las enfermedades Asociadas al hipotiroidismo Que más atormenta A las personas Que lo padecen Es la obesidad Tanto es así Que la necesidad De bajar de peso O adelgazar Término correcto Se vuelve más importante E imperante Que resolver El mismo cansancio Dolores musculares Estreñimiento Colon irritable Depresión Pérdida de cabello Y otros síntomas propios De esta disfunción Tibidea Tengo la tiroides Que engorda Dicen algunos Para referirse Erróneamente O cariñosamente Al hipotiroidismo Pero todos entendemos Lo que se quiere decir Con esta expresión Coloquial Lo cierto es que No siempre El hipotiroidismo Aumenta el peso En ocasiones También hace que Se pierda De manera involuntaria Sin embargo Por lo general Las personas Con hipotiroidismo Aumentan Masa corporal Y es principalmente Por tres factores Subordinados A la tiroides Que se alteran Cuando esta glándula Está en desequilibrio Primero Se frena La degradación De grasa Y entonces Esta se acumula Dos Se reduce El gasto energético Y entonces Se detiene La quema De calorías Tres Se altera El metabolismo Del agua Y la sal Y entonces Hay retención De líquidos Un factor Adicional Es que Uno de los efectos Que tiene El medicamento Para el hipotiroidismo Es precisamente La subida De peso Un estudio Transversal Que investigó La relación Entre la levotiroxina Y el índice De masa corporal Encontró Que el IMC Aumentó Significativamente Entre quienes Tomaban La hormona sintética Este estudio Lo pueden encontrar En el blog Y lo pueden encontrar En el artículo Que publiqué También hay un Vínculo bidireccional Entre la obesidad Y la tiroides Así como el hipotiroidismo Puede ocasionar Aumento de peso El exceso De insulina Característica De una persona Con obesidad Impide la acción De las hormonas Tiroideas Esto hace Que haya Más sobrepeso Luego Más insulina Otra vez Menos intervención De las hormonas T4 y T3 Y así sucesivamente Tener hipotiroidismo No significa Tener sobrepeso Es decir El hecho De tener Esta difusión Tiroidea No quiere decir Que solo Por tenerla Una persona Aumentará De peso Es una tendencia No es una sentencia Deben ocurrir Un conjunto De elementos Para que esto suceda Por ejemplo Estar en el tratamiento Incorrecto Y tener una alimentación Inadecuada Lo que si es cierto Es que aumenta Las posibilidades De tenerla En otras palabras Puede inducir A la obesidad Por la sencilla razón De que el hipotiroidismo Todo se ralentiza Todo es más lento El hipotiroidismo No es otra cosa Que metabolismo lento Hace más de dos años Publiqué en mi libro La dieta de los 50 gramos En el que cuento Mi experiencia personal De como logré perder 35 kilos Y 4 tallas Un tema que también Abordo en los seminarios De la tiroides Porque sé lo difícil Que es sobrellevar El sobrepeso Y la obesidad Y lo complicado Que resulta adelgazar Cuando se tiene hipotiroidismo El libro ha sido Número uno En Amazon México Y está disponible Sin costo Para quien quiera Conocer mi historia Que además Tiene reseñas científicas Y toco este tema Porque como la mía Hay un sinfín De dietas Unas buenas Algunas no tanto Y otras muy peligrosas Pero sea lo que sea Que cada quien haga Para adelgazar Teniendo hipotiroidismo Debe tener claro Que no va a funcionar De manera definitiva Y permanente Mientras la tiroides No recupere Su frecuencia natural Y vuelva a tener Control sobre el metabolismo Así que cuando hay Sobrepeso O obesidad Se puede adelgazar Aún teniendo hipotiroidismo Es algo que veo En mis consultantes Todo el tiempo No hay truco Es ciencia La obesidad Es un desorden metabólico Y en todo lo metabólico Del metabolismo Interviene la tiroides Ese es el artículo Que publiqué Este viernes En mi blog Lo pueden encontrar En la dirección Que se encuentra En la descripción Donde también hay otros artículos Sobre el tema De la tiroides Pero este es el que Nos interesa En este momento De este artículo Hay varias cosas Importantes E interesantes Que he marcado Para poderlas compartir Con ustedes O de las cuales Podamos hablar Lo primero Y fundamentalmente Es una frase Que tiene el artículo Y es La obesidad Es un desorden Metabólico Y en todo lo metabólico Del metabolismo Interviene la tiroides Lo que quiero con esto Es que Antes que nada Comprendan Que el tema De la tiroides Está relacionado Totalmente Al metabolismo La tiroides Es la glándula Que controla Nuestro metabolismo La obesidad Es un desorden Metabólico Por lo tanto Algo está pasando Con el metabolismo Con la creación De energía del cuerpo Es decir Algo está sucediendo Con la tiroides Todo lo que tiene Que ver con obesidad Todos los síntomas Relacionados Al hipotiroidismo Como el cansancio El estreñimiento La depresión La ansiedad Están relacionados Con desórdenes Metabólicos Todos ellos Son desórdenes Metabólicos La depresión Y la ansiedad Que son desórdenes En el metabolismo Cerebral El estreñimiento La diarrea Que es un desorden En el sistema digestivo En el sistema Metabólico En el sistema digestivo Entonces Todo lo que es Del metabolismo Está relacionado Con la tiroides Y lo explico La tiroides Es la que se encarga De ayudar A que se cree La energía del cuerpo Todos sabemos Y conocemos La teoría de niños De lo que es El metabolismo corporal El metabolismo Simplemente es Que todos los nutrientes O todos los alimentos Que consumimos Todas las bebidas Que tomamos Tienen que Cuando entran A nuestro cuerpo Tienen que Crear una especie De combustión Con el oxígeno Que le provee La tiroides Y generar Lo que es La energía del cuerpo Cuando se crea La energía del cuerpo Ahora sí Todas las funciones De nuestro cuerpo Metabólicas Van a Funcionar Correctamente O van a Correr A la perfección Cuando esto no pasa Cuando no hay Una buena producción De esta energía Cuando la tiroides No puede generar El suficiente oxígeno Para que se cree Esta oxidación Para que haya Esta combustión Pues entonces No hay energía Como no hay energía Todos los procesos Metabólicos del cuerpo Se ralentizan Y todo va muy lento En el tema De la obesidad Y el sobrepeso Principalmente Hablé de tres elementos Fundamentales El metabolismo De la degradación De grasa Es decir Lograr que la grasa Se destruya Que la grasa Desaparezca Es un trabajo De la energía Del cuerpo Pero si no tenemos Energía Porque la tiroides Está fallando Entonces Pues tampoco Vamos a poder Eliminar Eliminar la grasa La quema De calorías No podemos Eliminar calorías Porque el sistema Energético Está apagado No hay energía Entonces por lo tanto No podemos quemar La energía del cuerpo Y se viene El tema del sobrepeso Y la obesidad Hay otro elemento Importante Y es que Las personas Que tienen hipotiroidismo Se inflaman Retienen líquidos Hay un cambio Y un proceso Y un proceso equivocado En el metabolismo De la sal Y en el metabolismo Del agua Entonces Las personas Se hinchan Retienen líquidos Si es inflamación Pues también Se va a manifestar Como un peso Alto Cuando se tome La medida Con una báscula Ese es un tema Otro tema De este artículo Y es que Las personas Que tienen problemas De sobrepeso O que tienen hipotiroidismo Y empiezan a tener Sobrepeso Empiezan a sufrir Mucho por este asunto Más que por cualquier Otro de los síntomas Y lo veo Todo el tiempo Las personas Llegan a mi consultorio Preocupadas por su peso Pero cuando nos sentamos A mirar La lista De los 70 síntomas De la tiroides Que causan hipotiroidismo Se dan cuenta De que el tema De sobrepeso Solamente es un Un punto Dentro de esta línea Inmensa De manifestaciones Y lo notan Solamente cuando llegan Al momento De la consulta Entonces Se concentran mucho En el peso Se concentran mucho En la obesidad En el sobrepeso Pero no se están Dando cuenta Que hay temas Y hay manifestaciones Síntomas Más complicados Más graves Y que también Pueden causar Unos daños mayores Que el mismo Sobrepeso Y la obesidad Aunque la obesidad Aunque en algunos países Todavía no se ha Se le ha dado Se le ha adjudicado La calificación De enfermedad Ya hay otros países Que sí Y efectivamente La obesidad Es una enfermedad Es una enfermedad Asociada Al hipotiroidismo Otro punto Importante Que quiero Comentarles Sobre este artículo Es Que no siempre El hipotiroidismo Aumenta el peso Y es verdad No siempre esto sucede También en ocasiones Hace que se pierda De manera involuntaria Cuando tenemos Una tiroides Que funciona Correctamente La energía Y el metabolismo Del cuerpo Funciona correctamente Si hay problemas En el metabolismo Si hay problemas En la creación De la energía Pues entonces El cuerpo Va a aumentar De peso O va a disminuir De peso Muchas personas Bajan de peso De manera involuntaria ¿Qué quiere decir Involuntaria? Que no están haciendo Ninguna dieta Que no están Haciendo ejercicio Que no han provocado La eliminación De grasa O no han provocado La pérdida de peso Sencillamente El metabolismo Se ha alterado Algunas personas Se preocupan un poco Porque no pueden Subir de peso Y no hablo Necesariamente De las personas Que sufren De hipertiroidismo También las personas Que tienen hipotiroidismo Son delgadas Y aquí es bueno Aclarar Que esto es una condición El hipotiroidismo Es una condición Donde generalmente La persona sube de peso Pero no es una sentencia Es decir No tienen necesariamente Que subir de peso Conozco personas Con hipotiroidismo Que son delgadas Conozco personas Con hipotiroidismo Quienes Deberían estar Siempre delgadas Que también tienen sobrepeso Son pocas Pero también las conozco Entonces De manera involuntaria Las personas Con hipotiroidismo También empiezan A perder peso Y esto sucede Por una mala distribución En el cuerpo De la energía Entonces Hay distribución De la energía Del cuerpo Que el mismo sistema Tiene dificultades Para distribuir La energía Entonces Distribuye más De energía A la quemación A la eliminación De grasa A la quema De calorías Pero no la distribuye Bien Cuando se trata Por ejemplo De la depresión Del estreñimiento De las manos Que tiemblan Y los 70 síntomas Que ya Que ya conocemos Hay otro tema Aquí interesante Y es El tema Del medicamento Que utilizan Para la tiroides Este medicamento Que las personas Toman para la tiroides Tiene como todo medicamento Unos efectos Unas contraindicaciones Uno de ellos Y hablando solamente De este tema De que estamos tratando En este momento Uno de ellos es Que también sube de peso Ese es un efecto Que no se puede negar Lo pueden buscar Lo pueden googlear O pueden buscarlo En alguno De tantos estudios científicos Que hay De hecho Hay un estudio Científico Que coloco En el blog En el artículo Para que lo puedan mirar Donde se explica Donde se Se encontró Que efectivamente Las personas En un estudio Que se hizo Personas que estaban tomando Que estudiaron En esa investigación Tomando la leotiroxina Frente a otros que no Subieron más de peso Entonces Quienes están tomando Su medicamento Deben revisar Si su tiroides Está bien controlada O no Y revisar Si el medicamento Efectivamente Puede ser El causante De la subida De peso En algunos casos Otro tema También aquí Es La vinculación Bidireccional O el vínculo Bidireccional Entre la obesidad Y la tiroides Esto significa Que Cuando el hipotiroidismo El hipotiroidismo Aumenta el peso Tenemos obesidad Por causa Del hipotiroidismo Ok Pero resulta Que la obesidad Tiene una característica Importante Y es que tiene Un exceso De insulina Tiene que existir Un exceso De insulina En el cuerpo Para que ocurra La obesidad Entonces Cuando tenemos Un exceso De insulina La insulina Es una hormona Una hormona Que produce El páncreas La tiroides Produce unas hormonas Que se llaman La T4 Y la T3 Esas hormonas Tienen que llegar A las células La insulina Tiene que llegar A las células La insulina Es un poco Más poderosa La insulina Tiene mucho Mucha más fuerza Entonces Si tenemos Muchísima insulina Cuando esas hormonas De la tiroides Van a llegar A las células Primero interviene En la insulina E impide El paso De las hormonas Tiroideas Entonces Tenemos hipotiroidismo Se nos sube El peso El aumento De peso Hace que haya Más insulina Hacer que haya Más insulina Impide que la tiroides Las hormonas De la tiroides Se distribuyan Bien En todas las 36 billones De células Que tenemos En el cuerpo Y entonces Como no hay T4 Y T3 En el cuerpo Entonces habría Más sobrepeso Y así sucesivamente Esos son los temas Importantes Que he tocado Que he tomado De este artículo Para compartir Con ustedes El hipotiroidismo No es otra cosa Que metabolismo lento Cuando ustedes Escuchen hablar De metabolismo lento Quiere decir Que el hipotiroidismo La disfunción De la tiroides Es clara Está en aumento Y está causando Esta afectación Lo otro es Acerca del libro Pues el libro Está disponible De manera gratuita Quien quiera tenerlo No tiene ningún costo En la tienda En la tienda Kindle de Amazon Es mi experiencia Personal De como logré Adelgazar De como logré Perder 35 kilos Y 4 tallas En 7 meses Es un libro Que le va a servir De mucha ayuda Sobre todo Para conocer Porque hay mucha Reseña científica En el libro Para que puedan entender Que puede estar pasando En aquellas personas Que no han podido Adelgazar Aún tienen Hipotiroidismo Pero como les digo No es una sentencia Las personas Que tienen Hipotiroidismo No necesariamente Tienen que Padecer los problemas De la obesidad Y el sobrepeso Es una condición Que si está La persona Bien controlada Que si es una persona Que maneja bien Todos sus niveles De TSH De T4 Y de T3 Correctamente Pues no va a haber Ningún problema Entonces En la generación De De la forma De adelgazar De provocar Un adelgazamiento Lograr que las personas Puedan quemar calorías De manera eficiente Todo está muy relacionado Con la tiroides Y todo tiene que ver Con ella Para poder controlar El metabolismo Recuerden que el metabolismo Del cuerpo Es controlado Por la tiroides Y solamente De ella Podemos Depender Cuando queremos Adelgazar O queremos Eliminar las calorías O queremos Bajar de peso Bien No sé si hay alguna pregunta Vamos a mirar Que inquietudes hay Luzmery Yo quiero Imagino que el libro Luzmery el libro Lo puedes Descargar De la tienda Kindle de Amazon Te sugiero Para hacerlo De manera más fácil Descárgate la aplicación La aplicación Kindle A tu celular O a tu dispositivo Y buscas ahí el libro Adelgártelo 50 gramos Y lo puedes descargar Sin ningún costo Luzmireya Luzmireya Hola Luzmireya Gracias Luzmireya Quienes quieran Quienes quieran Bueno Hay un libro Bueno Me están preguntando Por el otro libro El otro libro Si no está disponible De manera gratuita Yo tengo otro libro Que es El origen Y el fin Del hipotiroidismo El origen Y el fin Del hipotiroidismo Pues es un libro Que lleva recientemente Está recientemente Publicado en Amazon Donde cuento Cómo las personas Pueden también Entender cuál es El origen De la tiroid Aunque ese no es El tema de este momento Pero pueden entender Cuál es el origen De los problemas De la tiroid Y realmente De donde surgen Espero poder tener Otro video Donde podamos charlar Y que cada quien Pueda conocer Realmente cuál es El origen Del hipotiroidismo Y cómo lo puede resolver A través de un proceso Que yo llamo Repolarización La repolarización Es fundamental Para poder Eliminar El hipotiroidismo Que si se puede Terminar con el hipotiroidismo Han dicho que es una enfermedad Para toda la vida No quiero entrar mucho En ese tema Pero yo lo que he visto Es algo distinto Yo lo que he visto Es que hay personas Que ya no necesitan El medicamento No porque yo Se los haya quitado Sino porque El médico O el endocrinólogo Vio Que los exámenes De laboratorio De esta persona Ya estaban muy bien Y estaban saludablemente Pues simplemente No le quedó Más remedio Que bajar la dosis A la más bajita Y en muchos casos Quitar El medicamento O sea que Efectivamente La tiroides Lo que yo he visto Es que hay personas Que ya no toman El medicamento Y ya pueden Vivir sin hipotiroidismo Me preguntan ¿Se cura el hipotiroidismo? Yo digo Yo prefiero decir Que las personas Pueden vivir Sin hipotiroidismo Curar Es una palabra Muy ególatra Yo creo que Nadie cura a nadie Esto lo he hablado Ya en muchas oportunidades En el libro De la tiroides También lo menciono Nadie cura a nadie Las personas Los médicos Los terapeutas Los que nos dedicamos A las técnicas holísticas Nosotros solo somos Unos facilitadores Los facilitadores Lo que hacen Es que Entender y encontrar Cuál es la disfunción Que tiene esta persona Cuál es la disfunción Que tiene nuestro Nuestro cliente Nuestro consultante Entender dónde está El problema Quitar esa obstrucción Quitar ese Ese enemigo O ese Ese obstáculo Y el cuerpo solito Porque el cuerpo Está hecho para Autorepararse El cuerpo tiene Toda la capacidad Para autosanarse Pero para poderlo hacer Necesita que todo Este funcionando Correctamente Entonces Nosotros lo que hacemos Es Correr Corregir Organizar Quitar Ese tapón Eso que está impidiendo Que las cosas Marchen correctamente Por eso Todas las personas Tienen la capacidad Y esto no es un tema Místico O sea El cuerpo está hecho Es una máquina Perfecta Para poder Trabajar Correctamente Lo que pasa Es que primero Antes de eso Hay que quitar El problemita Que está impidiendo Que eso suceda Para que ahora Si el cuerpo Vuelva Y recupere Su funcionalidad Correctamente Sol Kuni Tiene Claro Te puedes Bueno Curar Repito No es la palabra Yo quiero decir Que puedes vivir sin hipotiroidismo Si sigues Si sigues todas las recomendaciones Y si logras Entender cuál es el problema Del hipotiroidismo Aquí nos están contando Resultados Me siento mucho mejor Quien eres Lorenzo Martín Lorenzo un saludo Me alegro muchísimo Que te encuentres mucho mejor Me alegro que hayas bajado de peso también Muchísimas gracias Por contarnos El libro El libro Bueno el libro Se llama Bueno el libro Que estoy Para este tema en particular Que estamos hablando Del sobrepeso El libro se llama La dieta de los 50 gramos Ángela Ángela el libro Se llama La dieta de los 50 gramos Está en Amazon Lo puedes encontrar En tu país No sé en qué país Te encuentres En Colombia También lo puedes encontrar En México El libro en México Pues ha sido Número uno En descargas Ha sido En Amazon México Y puedes descargarlo De ahí No tiene ningún costo En la tiroides Si pero En el sobrepeso No La dieta de los 50 gramos Se llama Hace 8 meses Pregunta Estela Hace 8 meses Ángela Estás en Colombia Si Entra a Amazon.com O bájate La aplicación De la tienda En Kindle De Amazon Ahí vas a encontrar Buscas La dieta De los 50 gramos Ahí vas a encontrar El libro Estela Escribo Buenas noches Toma Tirox 25 miligramos Hace 8 meses Y he subido De peso Ok Ahí hay que identificar Que está subiéndote De peso O está subiendo De peso El medicamento O está subiendo De peso El hipotiroidismo Claramente Tienes que cuidar Tu alimentación Sobre todo Carbohidratos Porque los carbohidratos Van a producir Un exceso de insulina Si tienes un exceso De insulina Las hormonas De la tiroides No van a trabajar La insulina Es más poderosa Que las hormonas De la tiroides Y van a impedir Que ellas Cumplan con su función Entonces Es recomendable Que si el caso Tuyo es De una mala alimentación Revisa Puede ser también Que sea un tema Del medicamento Revísalo Porque pasa Sucede que el medicamento De la tiroides También te engordes No me lo estoy inventando Lo pueden buscar Lo pueden buscar En Google Estudios científicos Incluso en el blog En el artículo Que ya leímos Hay un estudio Que coloque Para que lo puedan Como puedan mirar Sandra Pide una cita Con mucho gusto Puedes escribirme Por mensaje privado Y con mucho gusto Te indico Te indico Como Tenemos mensajes Hay varios mensajes Se han pasado Muchos Pero Bien Si hay alguna pregunta Alguna inquietud Quiero que el tema Especialmente el tema De las personas Que es nuestro tema De hoy El tema Del sobrepeso Es un tema Que realmente Que realmente Está muy Es de las cosas Que más le preocupan A la gente Que me visitan En los consultorios Yo entiendo El tema Del sobrepeso Y entiendo Que es fundamental Que podamos Trabajar en el tema Y poder eliminar El sobrepeso Porque se puede O sea Tener hipotiroidismo No significa Que va a tener Sobrepeso Toda la vida Y simplemente Hay que entender Lo que pasa Pero Tienen que mirar Los otros síntomas Porque son muchos más Hay muchos síntomas Que están relacionados Con la tiroides Hay cosas Un poco más A las que ponen Más atención Como por ejemplo Las taquicardias La bradicardia Un latido lento Un latido rápido Del corazón Que es un latido lento Y un latido rápido Pues un problema Con el metabolismo vascular La mala circulación Que es la mala circulación Pues un problema Con el metabolismo Del sistema sanguíneo Todo lo que tiene que ver Con el metabolismo Del cuerpo Está controlado Por la tiroides Entonces Cualquier situación Que tenga que ver Con un desorden Metabólico Incluyendo El sobrepeso Y la obesidad Pues hay que entrar A mirar Que está pasando Con la tiroides Hay quien me puede decir La tiroides La tengo controlada Ok Pero que es controlada Es que el examen De TSH Me sale muy bien Ok Pero Tu como te sientes Ah no Yo me siento muy mal Ok Entonces no hay controlada Absolutamente nada Porque si tu tiroides Estuviera controlada Primero No necesitarías Un medicamento Para controlar El problema De la tiroides Y segundo El control de la tiroides Debería manifestarse En un bienestar Físico Es decir No debería haber Ningún tipo de síntomas Todo debería estar perfecto Todo debería funcionar muy bien Entonces Si tienes Una tiroides Controlada Revisa Revisa Que es eso Del control Que entiendes Por control Porque yo entiendo Que si estamos controlados No vamos a tener Ningún síntoma Por más mínimo Que sea Revísenlo Son 70 síntomas No los vamos a mirar ahorita Pero Temblor en las manos Pensamientos negativos Taquicardias Estrenimiento Cansancio Sobre todo Que es uno de los más comunes Cuando se cae el cabello Cuando se quiebran las uñas Las mujeres Hay irregularidad En el periodo menstrual Hay menstruación abundante Las personas que no han podido Mujeres que no han podido Ser mamás Problemas de fertilidad Están relacionados también Con el tema del metabolismo Y obviamente con la tiroides Dice Rosalba Es una lucha Constante Por más Y más ahora Por el aislamiento No tengo glándula Ok Ok A Rosalba le hicieron Un tratamiento Entonces Según nos cuenta Con radio yodo Con radio yodo Pues significa Que la glándula Está muerta La glándula Puede estar ahí Pero no se la retiraron Está muerta ¿Qué es una glándula muerta? Pues es una glándula Que no funciona Entonces si no tengo una glándula A las personas que le hacen Tiroidectomía Que se las arranca O a las personas Que les queman la tiroides Entonces ¿Qué va a pasar con ellas? Pues sencillamente Ahí no hay absolutamente Nada que hacer Y tienen que tomar El medicamento La hormona sintética Llamada leotiroxina Para toda la vida No hay absolutamente Nada que hacer Mientras una persona Tenga tiroides La tenga en su lugar Yo siempre creo Que hay esperanza Y creo que la persona Puede vivir sin hipotiroidismo Las personas que no la tienen Pues tienen necesariamente Que suplementar Con el medicamento Ahora ¿Por qué el medicamento Cuando una persona No tiene tiroides Y es su único recurso No siempre funciona? Bueno Varias razones Primero Porque el cuerpo sabe Que no es la hormona real El cuerpo reconoce Que no es la hormona natural Y que es una hormona sintética Segundo Porque muchas veces El problema No está en la hormona En la leotiroxina Es como cuando las personas Tienen Tienen su hormona tiroides La tienen en su lugar La tienen puesta ahí Y de repente Las personas Producen suficiente Hormona tiroidea Pero los exámenes Salen bien Pero se sienten muy mal Puede ser que el problema No esté ahí Esta hormona T4 Que es la principal hormona De la tiroides Tiene que hacer una conversión Hormona T3 La hormona T3 Es la hormona Que realmente va a estar Lo va a tener saludable Va a hacer que el metabolismo Del cuerpo Funcione correctamente Pero donde se hace Esta conversión En el hígado Y en los riñones Si tienes un problema En los riñones O si por ejemplo Tu hígado Tienes el hígado graso Pues tampoco va a haber Un tema de conversión Entonces Las personas que no tienen Glándula Porque se la retiraron O las personas que tienen Glándula quemada Porque les hicieron Una terapia de radio yodo Y todavía se sienten Muy mal Puede ser que no sea El medicamento Puede ser que haya Un problema con el hígado graso Puede ser que haya Un problema con los riñones Ok Bueno el libro Bueno las citas personalizadas Pues vamos a mirar Cualquier persona que esté Interesa de una cita Puede que nos escribe Me escribe por favor Un mensaje privado Para yo poder Decirle cuál es el proceso Que se hace Johnny Un abrazo Muchísimas gracias Iremos a ver Que más preguntas Tenemos aquí Frente al tema De la obesidad Las personas Las personas con obesidad Ya con obesidad Que ya la tienen Desde hace Bastante tiempo Y que no tienen Su problema Con la tiroides Quiero que revisen Lo siguiente Y es que Si yo digo que La obesidad Es un desorden Metabólico Y todo lo metabólico Está relacionado Con el metabolismo Si todo lo metabólico Está relacionado Con el metabolismo Y todo el metabolismo Depende de la tiroides ¿Qué significa? Que el problema De la obesidad Tiene mucha relación Con la tiroides Es cierto Que de entrada No hubo un hipotiroidismo Detectado Eso es bastante común Es bastante normal Los exámenes De la TSH No son muy confiables No son exámenes Muy seguros No dicen siempre La verdad Pero si hay una persona Que tiene sobrepeso Obesidad Pero no necesariamente Tiene hipotiroidismo Porque los exámenes No lo revelan Primero cuídese del tema Porque los exámenes De la tiroides Como acabo de decir Son muy errados Y segundo El desorden metabólico Inicia también Cuando hay un exceso De comidas azucaradas Un exceso De carbohidratos Mire Lo primero que yo Pude hacer Mire Cuando yo era un adicto A las gaseosas A una bebida negra Muy específica Yo me tomaba Cualquier cantidad De gaseosa De esa bebida negra Todos los días Cuando yo entré En este proceso Que van a conocer Mi historia en el libro Que ya lleva Más de dos años Publicado Cuando yo entré En todo este asunto Lo primero que hice Fue suspender Las benditas gaseosas Cuando yo suspendé Esta bendita gaseosa Esta gaseosa negra Pasó una semana Y a la semana El peso que yo tenía Se redujo Drásticamente Hay otro tema Y es los jugos Naturales Hay gente Que va a mi consultor Y me dice Pero es que yo me siento Muy bien Yo me alimento Muy bien Yo como muy saludable Pero no logro bajar de peso Sigo subiendo de peso Entonces a ver Que es comer saludable Porque aclaremos El tema de comer saludable Que se ha vuelto Muy popular Pero que tan saludable Realmente es Lo que estás comiendo No yo me alimento Con muchas frutas Yo tomo jugo de fruta Yo no tomo jugo de cajita Yo tomo jugo siempre De fruta preparada En la casa Ok Las personas que toman Jugos de fruta Así sean preparados En casa Les voy a decir No es saludable Para nadie Es saludable un jugo de fruta Hace poco Un estudio Ya había otros estudios Pero hay uno muy reciente Donde decía Que solamente un vaso Un vaso de jugo De frutas Preparado en casa Era Aumentaba el riesgo de cáncer El jugo no es una fruta El jugo de fruta Es una bebida azucarada Con sabor a Lo que quiera Mango, mora, maracuyá Eso es un jugo de fruta Que no tiene nada que ver Con la fruta Ahora La fruta es saludable Si, la fruta es saludable Pero para quien es saludable No es para todo el mundo Las personas que tienen hígado graso Deberían cuidarse mucho de las frutas Las personas que tienen Tiroides Problemas de tiroides Tienen hipotiroidismo Deberían mantener No es que las eliminen Definitivamente No es que las quiten De su vida Y no se erradiquen Pero si deberían Tener un control Sobre la fructosa Sobre la fruta Específicamente Igual la gente diabética La gente con hipertensión La gente con obesidad Deberían tratar De alejarse De las frutas Porque puede ser Que solamente la fruta Y solamente el jugo De frutas Sea un gran motivador De esa grasa Y de esas calorías De más que tiene Bien Siempre será mejor Comer la fruta Por supuesto Que jugo Siempre será mucho mejor El jugo no es saludable Para nadie Tomes un jugo De fruta Y tomes una gaseosa No hay ninguna diferencia La fruta Es mucho más saludable Pero que sucede Con la fruta No deben abusar De ella Traten de cuando se coman Una fruta Que sea una fruta De cosecha Que sea una fruta De temporada Que sea una fruta fresca Esas son las más saludables Pero tampoco Consumirlas todo el tiempo Tengan cuidado Con la fruta Porque la fruta Realmente Buenas noches María Porque la fruta Realmente Pueden ser las causantes De ese aumento De peso Buenas noches Buenas noches Saura Buenas noches 16 años Deportista Pero está presentando Problemas con el sistema Eléctrico El corazón Y según resultados De nuestro cardiograma Presenta Una bradicardia Esto es Tiene que ver Con la tiroides Bueno Me pregunta ahora Que el hijo Tiene 16 años Si parece ser Que tiene bradicardia Y pregunta Si esto está relacionado Con la tiroides Por supuesto Por supuesto La bradicardia Simplemente Es un Es un movimiento Lento del corazón Que es lo contrario De la taquicardia Un movimiento Rápido del corazón La bradicardia Se llama La bradicardia Es movimiento Todo lo que es Movimiento Depende de la tiroides Todo lo que es movimiento Movimiento del corazón Las personas Que tienen hipotiroidismo Algunas han visto Como la mano Les tiembla O aparece Un sting nervioso El movimiento Todo lo que es movimiento Está relacionado Con la tiroides Bradicardia Y la taquicardia También Si hay un movimiento Lento La tiroides Si hay un movimiento Muy rápido Pues la tiroides Entonces Algo está pasando Con la tiroides Está bien Los exámenes Está bien Que se hagan Todo lo que hay que hacer De rutina Pero hay que mirar La tiroides Ahora Si el examen De la tiroides No sale bien Si el examen De la tiroides Perdón Si el examen De la tiroides Sale bien Sale correcto En sus niveles normales Y tiene bradicardia Pues No confíes mucho En el examen Te sugiero Que te hagas un examen Aparte En otro lugar O te hagas un perfil Tiroido más completo Que aunque no te va a asegurar Absolutamente nada Porque a veces fallan También Se va a acercar Un poco más Al problema Se va a acercar Un poco más Al verdadero resultado Hay también Una Bueno Por eso Se está en el libro De la tiroides De la tiroides Donde yo explico Una técnica Una forma La descubrió Un endocrinólogo También muy conocido Acerca de cómo medirse Y conocer A través de la temperatura Del cuerpo Cómo entender Si la tiroides Está funcionando bien O está funcionando mal Entonces ahora Revisa el hipotiroidismo De tu hijo Que puede ser Esa la causa De lo que le esté sucediendo Frutas consumir ¿Para quién? ¿Cuáles frutas Son las que yo puedo recomendar? A ver Pero el tema nuevamente ¿Para quién? Si tienes diabetes Si tienes hipertensión Si tienes Sobrepeso Obesidad Y si tienes hígado graso Ninguna La verdad Traten de no hacerlo Inténtenlo Solamente No me crean Aléjense de las frutas Por un tiempo Si tienen alguna De estas condiciones Y van a darse cuenta Cómo su cuerpo Se los va a agradecer Ahora Si no tienen problema Con la tiroides Si son muchachos Si son niños Si son personas saludables Pueden comerse Cualquier fruta Cualquier fruta No hay ningún problema Con las frutas Hay un tema Y es que las frutas Más cargadas De fructosa Que son las que más Afectan el hígado Y más lo cargan de grasa Son las frutas tropicales Estamos hablando Del banano De la guanábana De la papaya De la piña Son de la sandía Son las frutas Que más fructosa Tienen Y por eso cargan Mucho más el hígado Entonces Si se van a Van a consumir frutas Pues van a que no sean frutas Que entre menos tropicales Mejor Bien Ya que el índice Que tiene hipotiroidismo Y que tiene caída De cabello Por supuesto Que se va a caer El cabello Cuando tienes hipotiroidismo Y se va a caer Porque Nuevamente La tiroides Es la encargada La encargada De la energía Del cuerpo Tu cuerpo Necesita energía Para poder trabajar Esa energía Se crea Dentro de las células Gracias A un trabajo Que hace la tiroides Con sus hormonas La tiroides Bueno Yo digo la tiroides Pero realmente La tiroides Produce sus hormonas Y son las hormonas Que levantan el metabolismo Las que hacen que el oxígeno Llegue a las células Y se pueda crear la oxidación A partir de los carbohidratos De las proteínas De las grasas Y pum Se crea la energía Del cuerpo Ya cuando tu cuerpo Tiene energía Ahora si La utiliza Para sus funciones principales Cuando la tiroides Tiene Cuando hay hipotiroidismo Es una tiroides De baja actividad Por lo tanto Es una tiroides Que no está produciendo energía Entonces Como no hay energía Lo que sucede Es que Los capilares Que es donde El cuero cabelludo Donde llegan Son esas venitas Más delgaditas Que llegan A esas zonas Donde no llegan Las venas Ni llegan las arterias La energía no llega No hay oxigenación Por lo tanto Vas a tener Caída de cabello ¿Cuál es la solución? Reparar tu tiroides Toda persona Que tiene caída de cabello Debería mirar Que está pasando Con su tiroides Así el examen De laboratorio Diga que no hay Ningún problema Con ella Las personas Que quieran Visitar el blog Ahí está El enlace Ahí ya los estoy Compartiendo Para que Cuando quieran Pásense Y miren los artículos Que tengo Acerca de la tiroides El tema de hoy Para quienes Llegaron Un poco tarde Pues será Bajar de peso Teniendo hipotiroidismo Este es un ciclo Que voy a hacer De transmisiones Para poder Comentar los artículos Que publico Todos los viernes En mi blog Acerca De cómo veo yo El tema de la tiroides Y qué es lo que yo Considero Que Debe suceder Cuando las personas Tienen problemas De la tiroides Tienen hipotiroidismo Tienen hipertiroidismo Bien Tienen más preguntas Tienen más inquietudes El blog No olviden leerlo Hay muy buena documentación Las personas Hay un Hay un artículo También que publicé Hace poco Sobre las personas Que no tienen Que les quitan la tiroides Lo mencioné Sobre una persona Que nos Que me preguntó Hace un momento Espero que tengan Espero que tengan Claro todo el tema Del tema de la tiroides El tema del sobrepeso Bien Si ustedes pueden leer El libro Si pueden leer el libro Les recomiendo Que apliquen la técnica Si quieren leerlo Si quieren Además de conocer Mi experiencia Si quieren Probar un poco Cómo logré yo Bajar esos 35 kilos No vendo ningún producto A las personas Que están conectadas En este momento Les aclaro No es un libro Que vende productos No trabajo con productos De ningún tipo De ninguna clase No vendo en mi consultorio Productos De nada El libro De la tiroides El libro Del sobrepeso La dieta Los 50 gramos Es muy claro Les indica Donde está el problema Cómo pueden adelgazar Ahí no hablo Del hipotiroidismo Pero las personas Que tienen hipotiroidismo Y tienen sobrepeso Pueden aprender A bajar No hablamos No hablamos de bajar De peso Hablamos de adelgazar El término correcto Es adelgazar Pueden adelgazar Sin ningún problema Las personas Que bueno Nuevamente Las personas Que me preguntan Porque no han podido Porque no han podido Subir de peso Ese es el otro lado Y no es porque tengan Hipertiroidismo Es porque tienen Hipotiroidismo Y pues no pueden No pueden subir de peso Que es una condición Que también pasa En las personas Que tienen esta Disfunción tiroidea De hipoactividad O sea Muy baja producción De hormonas tiroideas Revisen la distribución Energética Cuando se crea El metabolismo Y se crea La energía del cuerpo Esa energía Debe distribuirse Equitativamente En todo el cuerpo Resulta que Algunas personas Como ellas Por eso es que Los síntomas Varían entre una persona Y otra Por eso es que Los síntomas No siempre son los mismos Entre las personas Que tienen Problemas de la tiroides Algunos Algunos nunca llegan Al ataque de pánico Otros solamente Viven con ansiedad Otras personas Simplemente una falta De concentración Son muy diferentes Los síntomas Y varían Son 70 síntomas Pero varían Entre una persona y otra Eso depende De la forma Como se distribuye La energía Entonces Si una energía Está muy mal distribuida Puede ser Que directamente Vaya la degradación De grasa A la quema De calorías Y por eso Estas personas Con hipotiroidismo De grasa Muy rápido Pero no es que Tengan un hipertiroidismo Entonces Está mal La distribución De energía Tampoco se hinchan Tampoco Se crean Esas inflamaciones Como la mayoría De las personas Que se inflaman Las manos Se inflaman Las piernas Se inflaman La parte De esto De la cara En la mañana Se inflaman Los párpados Entonces Si tienen Problemas de Alegazamiento Si están bajando Muy rápido De peso Aún con hipotiroidismo Entonces yo les sugiero Que revisen Algo está pasando Con su tiroides La distribución De energía No es la correcta Y algo está fallando Con hecha Bueno yo creo que Ya estamos terminando Les quiero recordar El blog Para que Pasen por el blog Miren algunos Artículos que tengo Ahí sobre el tema De la tierra Son muy interesantes Es un blog Que tiene Muy buena información Les va a ser De mucho interés Les va a ayudar Bastante Sobre todo El tema de la tiroides Mi interés Principalmente Es que Conozcan ese otro lado Del que no se ha hablado En la tiroides Hay un lado Que no se conoce Respeto mucho El tema De la medicina Convencional Pero hay que entender Algo Y es que No todo se puede resolver Con medicamentos No todo se puede resolver Quitando la tiroides No todo se puede resolver Quemando la tiroides Hay un mundo allá Distinto De donde vienen Los problemas de la tiroides Y como se pueden resolver Conozco cientos Y cientos De personas Que ya no toman La medicación Conozco cientos De personas Que ya Que viven Sin hipotiroidismo Yo no voy a decir Que se curaron Digamos que viven Sin hipotiroidismo Viven sin enfermedad Divinamente Muchos de ellos Sin el medicamento Entonces Dejamos la posibilidad De conocer Ese nuevo lado Esas nuevas opciones Esas nuevas alternativas Que existen Para proteger La tiroides Y evitamos Consumir tantos medicamentos Y evitamos Claro Repito La persona Que no tiene hipotiroidismo Perdón Que no tiene tiroides Que se la quitaron O que se la quemaron Pues necesariamente Tiene que tomar La hipotiroxina Hay una opción Digamos natural Entre comillas Que la hacen La utilizan Algunas personas Y es un extracto De resecado De cerdo Resecado animal Cogen la tiroides Del cerdo Incluso la tiroides De la vaca También La secan De ahí Hacen un proceso Y extraen Las hormonas T4 De la tiroides Y pues Las personas La dan en un extracto Para que algunas personas La beban Pues Bueno No soy tampoco Muy amigo De ese tema Como no soy amigo De la legotiroxina Pero Las personas Que tienen Tiroidectomía Total Necesariamente Tienen que tomar O que han sido Una terapia De radio Necesariamente Van a tener Que tomar Leutiroxina En la forma Como lo quieran Hacer De la manera Como quieran Tomarlo Ya sea De manera Natural Por resecado De Las hormonas Que sacan Los extractos De cerdo O por El medicamento Bueno Entonces ¿Qué más Tenemos Por acá? Bueno Los síntomas De la tiroides Son muy variados Yo sé Que Sufren Mucho No solamente De sobrepeso Y es Las quiero dejar Simplemente Con la reflexión De que Aunque el tema Del hipotiroidismo Les genera un sobrepeso Revisen todo lo demás Son 70 síntomas El sobrepeso Y la obesidad Es solamente uno de ellos No se queden Con el tema De sobrepeso Porque los demás Tal vez Son un poco Más complicados Tal vez Son Son más difíciles De tratar Pero si ustedes Logran tener Un buen tratamiento Y logran llegar A mantener Su tiroides Estable Van a lograr Eliminar Todos los síntomas Todos los síntomas Del hipotiroidismo Desaparecen Si entran En un buen tratamiento Si ustedes logran Estabilizar Esa tiroides Pero principalmente Si saben Que le pasó A su tiroides ¿Por qué se dañó La tiroides? Ese es un tema Que también van a encontrar En el blog Hay un artículo Que se llama Evento Carrington Los invito a mirarlo Para que conozcan más Sobre este evento Carrington Que ese es el origen Del problema De la tiroides Bueno Por hoy creo que No es más Espero que nos veamos Dentro de ocho días Con otro artículo Y comentando También Sobre ese artículo Y respondiendo Algunas de las preguntas Que ustedes tengan Me complace mucho Saludarlos Me alegra mucho Que hayan estado Por aquí Les dejo Nuevamente La dirección del blog Está ahí en la descripción Muchísimas gracias A todos Por haberse conectado Esta noche Nos vemos muy prontos Muy agradecido Por su participación Gracias por estar aquí Una feliz noche